La representante Mafe Carrascal se pega de una narrativa que tiene un propósito claro, justificar la confiscación del ahorro pensional. Mentir para poder saquear, denuncia Julio César Iglesias. Esto respondió la congresista María Fernanda Carrascal sobre las pensiones. Sergio, las pensiones hoy las usan los dueños de los fondos privados invirtiendo en la bolsa, ganan con tus ahorros. Es una excusa bastante barata que ha venido usando el gobierno del perpetrismo para justificar la confiscación del ahorro. Es esencialmente como si te dijeran que si entregas a una inmobiliaria la administración de tu casa o de tu apartamento, le estás regalando la casa o el apartamento a esa inmobiliaria. No, ni los fondos de pensiones ni las inmobiliarias son los dueños del apartamento o de las pensiones. Son los afiliados, son los dueños legítimos quienes mantienen esa propiedad. Las inmobiliarias, como los fondos de pensiones, administran activos en nombre de terceros. Tienen la obligación de administrarlos de la mejor manera para generar una rentabilidad. Una rentabilidad que es necesaria, representante Carrascal, para que los trabajadores en el futuro puedan contar con un ingreso durante su vejez. Cosa que no se garantiza de ninguna manera en un esquema piramidal como el que administra Colpensiones, destinado a fracasar porque cada vez tenemos más personas adultas mayores en Colombia y menos jóvenes.